Un gusto saludarlos y gracias por la invitación a su programa, un gusto. Gracias a ti por aceptar esa invitación, por estar con nosotros para platicar un poco de lo que es la actualidad. Hemos visto en tus redes sociales que eres muy analítico, volteas a ver los partidos, inclusive el último video, si no mal recuerdo, fue el Canadá contra la selección mexicana. ¿Cómo estás? Platícanos un poco. ¿Cómo ves el arbitraje en la actualidad? Arranquemos primero con el de la Liga MX y después nos vamos a con Kaká. Bueno, la verdad es que últimamente he visto mejoría en los trabajos arbitrales. Ya estoy yo, en mi opinión, viendo resultados favorables con este nuevo instructor que tiene en la Comisión de Árbitros, Enrique Oces, el chileno instructor de FIFA, que ha mostrado algunos puntos clave en cuanto a la utilización del VAR, en cuanto a la personalidad. Por ahí quizá lo que le pudiera criticar es el que se les pide los hábitos que sean conciliadores, que sean mediadores. Pero en el tema técnico y en el tema de las tarjetas creo que han ido avanzando. Ah, bueno, Paul, pensé que ibas tú, mi querido Axel. Paul, Hugo Marcelo, te saluda con mucho gusto. ¿De verdad ha cambiado tanto en eso? A lo mejor nosotros no nos percatamos, pero pareciera que antes de esa persona que mencionas estaba muy mal, ¿no? Digo, también escuchando a tus colegas ex-árbitros que analizan y que más que nosotros son puntuales, ¿no? Evidentemente, hay mayor conocimiento. Pero parecía que antes estaba todo muy mal en la parte de la instrucción. Siempre recuerdo esa palabrita, la instrucción, la instrucción. Quizá el trabajo en cancha, ¿no? También que va junto con Pegado. Pero tú lo comentas ahora. A mí me alegra mucho escuchar eso. No lo noto tanto, sinceramente, pero tú consideras que sí hay mejoría con este nuevo personaje, que sería una grata noticia. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, de hecho, por algo prescindieron de los servicios de Arturo Ángeles, el ex-árbitro estadounidense que estaba como jefe de instrucción en México. Y trajeron a Enrique Osses, porque había mucha área de oportunidad, mucha área de mejora en cuanto al arbitraje mexicano. Córdoba, preguntarte, Paul, con respecto a la situación de este bar, ¿a algunos les gusta, a otros no les gusta tanto? Ya lo dices tú, ha corregido errores, pero ¿consideras que también en la situación del ritmo de partido ayuda? O sea, ¿no era mejor el fútbol tradicional como se dio en tanto tiempo? Porque, por ejemplo, nos acordamos de muchos errores puntuales de árbitros y pues al final así quedaban los partidos. Y hoy me parece que tan solo le pasa la bolita del arbitraje a la cabina del bar. Y ahora al que criticas también es a la gente del bar, que no fue puntual en avisarle al árbitro, o que el árbitro no fue al bar cuando tenía que ir. ¿Cómo ves toda esta situación? Bueno, insisto en el tema de que actualmente ya no se ven los grandes errores que determinaban un resultado. Y ahora ya vemos jugadas donde podemos diferir en opiniones, pero son jugadas muy polémicas, que eso nunca va a terminar. Ni con el bar, el bar tampoco es infalible, no es perfecto, y siempre va a estar sujeto a la opinión de mucha gente. Pero los grandes errores que definen los partidos no los vemos actualmente. Y eso me parece que es bueno y para eso fue creado el bar. Ahora, de que tienen que seguir trabajando para disminuir la utilización del bar y que se pierda menos tiempo cada que van a la pantalla a tomar una decisión, eso es definitivo. Muy buenas noches, te saluda Abraham Guerrero. Dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que va a pasar de cara a la liguilla. Para ti, con tu expertise, ¿quién es el mejor árbitro en estos puntos del fútbol mexicano? Dos mejores que pudiéramos ver. Bueno, se me cortó un poquito el audio, creo que te alcancé a escuchar la pregunta. Yo creo que los dos mejores árbitros que tiene México ahorita es, sin duda alguna, César Arturo Ramos Palazuelos, mundialista ya por cierta experiencia. Marco Arteón Ortiz también ha hecho un gran trabajo durante este torneo. Y ahí está también Fernando Guerrero, el cantante, está Fernando Hernández, que van a actuar en el repechaje, que por cierto creo que es un gran acierto de la comisión de árbitros haber puesto a sus mejores árbitros en estos partidos decisivos. De la mano, ciertas marcaciones nos confunden a todos, ¿no? Debería de existir, y aquí lo hemos platicado, una redacción muy simple y que le evite que haya varios criterios. Sí, sin lugar a dudas eso sobre todo confunde a todos los que estamos ya fuera del fútbol, los que lo vemos mediante la pantalla, y que no tenemos el acceso directo a todos esos cambios y que la gente no los comprende, porque no es un tema fácil de comprender. De hecho, la regla del fuera de juego es una regla, para mí, la más compleja de todas, y si le hacen cambios de manera frecuente, pues menos lo vamos a entender de cuándo interfiere un jugador, cuándo no. Y bueno, por ejemplo, yo creo que deberían de ser cosas más simples las que modifique el International Board. En el caso del penal del Cabecita Rodríguez con el de Roger Martínez, ¿son jugadas similares? En mi opinión deben ser sanciones similares. Si le buscamos que si el de Cabecita sí alcanzó a mover, y el de Roger no, o a la inversa, es entrar en una situación sumamente compleja. Creo que a situaciones similares deben ser sanciones similares. Paul, los tiempos en el fútbol cambian, obviamente, y cambian todo el mundo, literal. Con esos cambios que se han hecho, ¿crees que se está perdiendo la esencia del fútbol? Porque además de estos cambios que ya se realizaron, todavía quieren implementar más cambios. Que hay unos que están en contra, hay unos que van a estar a favor. Pero el fútbol, a como era cuando tú estabas pitando los partidos, pues realmente ha cambiado bastante. Sí, sin lugar a dudas. Desde el ritmo de juego, desde la preparación física de los jugadores, de los mismos árbitros, ahora la implementación del VAR, que a muchos, a mí en lo particular, de Milamores, me hubiera quedado aceptando el error arbitral, como se acepta que un jugador falle un penal, o un guardameta se le vaya el balón. ¿Ves viable entonces el que sí se detenga el reloj, una vez que abandone la pelota al terreno del juego? Puede ser una buena medida, porque también cuando, ahora que no se detiene, hay mucho jugador que trata de que el saque de banda, que te vas a tardar 15 segundos, lo alargues hasta los 40 cuando vas en ventaja. Ya sabiendo que detienes el cronómetro, pues tienes que hacerlo de manera normal, ¿no? Hay que puntualizar algo. El International Board, cada que hace modificaciones, es porque ya tiene un año de experimentos para ver si funciona o no. Algunos no nos gustan, pero no son modificaciones que se implementen de la noche a la mañana. Hay un estudio, se hacen pruebas en torneos de categorías menores, algunos llegan a ser hasta en mundiales juveniles, para ver si puede funcionar, y creo que es un esquema que me parece correcto, porque no puedes implementar algo nada más porque se le ocurrió a alguien. Debe haber un estudio a la conciencia de lo que se debe de modificar y que beneficie al fútbol. Polo, Hugo, Marcelo, otra vez. Fíjate que volviendo al tema de los cuatro árbitros que ya mencionaste y que ya calificaste y que me parece todos estamos de acuerdo, pero fíjate, ahí yo veo un contraste en la actitud o en la forma de desempeñarse, vamos, con el jugador. Por ejemplo, Fernando Guerrero le sonríe hasta el balón. Mira el balón cuando va a pitar y le suelta una sonrisota, y le platica y hasta le cuenta un chiste porque es su forma. A mí me encanta, a mí me enamora su manera de arbitrar en ese sentido. Y los otros tres... Es conciliador. Sí, exacto, pero por eso digo, es tan conciliador que el tipo... O sea, bueno, en fin, es agradable para muchos ahí cotorrea y enloquecer. Puede ser peligroso, pero él así se maneja. Los demás son más rectos, más serios y todo esto. Ahí hay un... Yo veo un contraste, veo un contraste. Bueno, volviendo al tema del señor Aces, ¿no? El nuevo instructor que dices que va muy bien. Oces. Oces, perdón. Enrique Oces. Enrique Oces, sí, perdón. Él, por ejemplo, en eso sí también apunta o, digamos, vamos, instruye, porque por ahí me llegó algún chisme, no nos gusta, ¿no? Nomás me llegó de casualidad, que por ejemplo en cuestión de físico, de estética, muchos de tus, bueno, ahora árbitros, ¿no? Le meten al gimnasio y se ven acá y que el peinadito y que, bueno, en fin. Eso también, en eso llamó la atención y en eso puso hincapié cuando él llegó. Como diciendo, a ver muchachos, aquí lo que importa es la capacidad y lo que tenemos que llevar adelante en un juego, no como nos veamos, ¿no? En eso, en eso, ¿pone también bastante hincapié o no? Bueno, no tengo la certeza, pero debe de intervenir. Mira, primero vamos con la personalidad del árbitro. En el caso de Fernando Guerrero, me parece que se excede. Es su personalidad, es su estilo, la mayoría de las situaciones le funciona, pero le está apapachando mucho al jugador, está dándole la cachetadita, la palmadita en la cara. Puedes perder la autoridad y eso es lo que a mí particularmente creo que se lo deben de moderar. Como en el otro caso, el árbitro que es más serio, más sobrio, con las reglas más pedazas a la mano, al silbato, pues tampoco hay que medirle que no caiga en el autoritarismo, porque en los dos casos, en los extremos, es malo. Entonces, yo creo que eso debe de poner mucha atención, si hay que modular. Ahora, el estilo del arbitraje mexicano es el árbitro de autoridad, de personalidad, de jerarquía, no el árbitro apapachador, es un tema personal. ¿Cuál es el arbitraje mexicano hoy con respecto a lo que se está haciendo en otros países, principalmente europeos? ¿Cómo lo ves? Y aquí lo que se me hace preocupante tal vez es que había mayor competencia antes, por ejemplo, para un lugar buscando dirigir un mundial, a lo que está pasando hoy. Sí, bueno, el hecho de las participaciones de los árbitros mexicanos en torneos internacionales, no todo depende del nivel del árbitro que atraviesa en este momento. Es también un tema de gestión directiva para que estén tomados en cuenta los árbitros para esos torneos, para Copa Oro, para que sean en las eliminatorias más participaciones, para mundiales juveniles, para el mundial grande. Recordemos que ya en algunos mundiales estuvieron dos mexicanos y actualmente el único que aspira a estar es César Arturo Ramos Palazuelos y por ahí le puede seguir Fernando Hernández. Pero hay un lugar. Yo creo que también hace falta gestión ante CONCACAF para que los árbitros mexicanos tengan más participación. En cuanto a su nivel, siempre hemos escuchado que en México hay crisis en el arbitraje y que están muy malos árbitros, pero salen a otros lugares del mundo a dirigir y siempre regresan con buenas notas. Actualmente sigue pasando lo mismo. Vemos los arbitrajes de otros silbantes de CONCACAF, centroamericanos, norteamericanos, y nos damos cuenta que el nivel del árbitro mexicano es superior, infinitamente superior a los demás. Entonces creo que cuando no tenemos un buen punto de referencia, por ahí satanizamos demasiado los árbitros mexicanos. ¿Y de quién tendría que ser un poco esa labor que mencionas ante CONCACAF y ante la FIFA o todo esto? ¿Tendría que ser de parte de Arturo Bricio la gestión para tratar de que más árbitros estuyan peleando esos lugares? Porque si lo dices bien, hoy César Arturo Ramos Palazuelos parece que será el único que tendremos en Qatar. Sí, sin lugar a dudas que tiene que ser el César Arturo Bricio, en conjunto con el presidente John de Luisa, hacer gestiones ahí con la Comisión de Árbitros de CONCACAF. Recordemos que ahí está Brian Hall, también exilvante estadounidense mundialista, y bueno, son los que tendrían que estar siempre gestionando más designaciones para los árbitros mexicanos. Paul, dos preguntas de mi parte. La primera, con esto que acabas de platicar, ¿qué calificación le pondrías tú a la gestión de Arturo Bricio en la Comisión de Árbitros? Yo le pondría un ocho, lo que le pudiera reprochar, una es el haber traído a Arturo Ángeles como instructor de la Comisión de Árbitros, creo que ahí se estancó un lapso de tiempo importante el arbitraje mexicano, los muchachos se sentían sin rumbo, cuáles jugadas sin marcar, cuáles no, creo que ahí se estancó, en el tema ejecutivo no es malo, pero en el tema docente me tocó, lo digo por conocimiento de causa, su forma de proyectar sus ideas, su forma de instruir, pues no te dejaba las cosas claras, ¿no? Ahora este instructor, creo que también lo conozco y tiene otra metodología, y la otra crítica que le pude hacer yo a Arturo Bricio es el tema de la personalidad, me he cansado de decir que yo soñaba con que el arbitraje mexicano, con la llegada de Abricio, tuviera por lo menos la mitad de la personalidad que mostraba Arturo Bricio en la cancha, si lo hubiéramos logrado creo que estaríamos del otro lado, son las dos críticas, de ahí en más me parece que es buena, hay un tema que también ahora se ha agudizado con las redes sociales, pues sabemos más gente que opinamos de los árbitros, anteriormente salíamos nada más en lo negro, en la jugada, quizá el domingo, de algún error puntual, ahora vemos toda la semana, todos comentamos de los árbitros y están más expuestos evidentemente. Y al análisis que hace de los arbitrajes, perdón Abraham, los que lancen video todos los lunes por la noche, ¿también les pones palomita? Perdón, no te escuché, discúlpame. El video que manda de análisis arbitral de la jornada, todos los lunes por la noche, ¿le pones palomita también a eso? No, no, porque también hay jugadas que no se suben, que son polémicas y no se comentan, o sea, tan solo con algunas comparaciones, les decía, de los penales, y la comparación que se puede hacer con el de Cabecita, con el de Roger, pues no se aclara cuál sí, cuál no, por qué el otro se marcó y este no, no pueden subir todas las jugadas, creo que no le dio mucho sentido si todas las jugadas que subes les dices que estás bien, si tú eres el que te calificas aparte. ¿Es aquella situación, digamos, no de lo que no viste, de la declaración, digo? No, definitivamente que no, de hecho, pues salió la luz pública lo que yo hablé en esa entrevista, pero es algo que desde que me pasó en aquel partido, y enseguida de mi retiro, lo he aceptado, y creo que habrá quienes no estén de acuerdo, y hubo gente que hasta insultos por haber reconocido un error, ni soy el primero, y espero no ser el último, creo que reconocer un error no te envilece, ni mucho menos, pero yo les preguntaría a ustedes, ¿qué pasa si ahorita me preguntas sobre esa jugada y yo te digo, no, no es falta? Pues creo que sería, eso sí, deshonesto de mi parte, no aceptar algo que a la gente del fútbol y a todas luces, pues fue un error arbitral. Ahora, el partido lo que sí es que no duró dos minutos, duró 90 minutos, y hay que analizar si realmente el arbitraje fue el único factor para determinar ese resultado, ¿no? Bueno, Carlos Córdoba, Carlos Córdoba, Paul, todavía tiene pesadillas de esa noche, ¿no? No, porque... No, porque esa noche... Tiene razón, Paul. No, no, porque en esa noche le iba a Chivas, entonces a mí no me afectó, ya no me afectó a mí, yo soy Cruz Azulino de ahora. O sea, Paul tiene razón en que, ok, se pudo haber equivocado en esa, pero, y los otros ochenta y tantos minutos, ¿no? Y el manejo de partido, ¿no? Porque siempre es la más cómoda, ¿no? Pues este la regó, pues vámonos sobre este. Ya también, por ejemplo, Luis Enrique Santander reconoció lo del Chivas Tigres, ¿no? Y todo lo demás de la... Es que ha pasado, en lo largo de la historia de nuestro fútbol y el arbitraje, ha habido errores puntuales que se han cometido en finales importantes. Recordemos aquel penal de Villaluz, Roberto García reconoció su error, Arturo Bricio en Torreón, que su asistente se equivocó, lo acabas de mencionar con Santander, y bueno, es parte del fútbol. En ese tenor, en ese tenor, ya para tampoco cansarte, mi querido Paul, después, después, estábamos recordando la fecha, hace cuatro años aproximadamente, te amotinaste, vamos a llamarlo así, ¿no? También a la distancia, ¿no? Suena más chistosón. Te amotinaste ahí con un grupo de colegas, y a mí me parece que fue un antes y un después de aquella situación, ¿no? No sé, ves que hoy pueda, digo, son situaciones diferentes, ¿no? Pero ves que hoy pudiese llegar a levantarse la voz a nivel arbitral en caso de injusticias, como en aquella época, justamente con Roberto García Orozco, ¿no? Mi amigo, el golfista Chacón, ¿y quién más andaba por ahí? En el SECAP, ¿no? O también yo me uniría a tu pregunta, ¿o ayudó demasiado todo esto a lo que hoy ustedes le dejaron a este arbitraje, Paul? Sí, definitivamente que se obtuvieron muchas cosas que favorecieron a las condiciones de trabajo de todos los árbitros, desde sueldos, seguros, sus viajes, sus traslados. Creo que se hicieron, se gestionaron cosas muy importantes por medio de todo el grupo. Nosotros, como los experimentados y viejos, se encabezamos esto, fuimos el conducto para abordarlo a los directivos de la federación y a los dueños. Pero yo creo que se lograron muchas cosas que ahora lo vuelvan a hacer, no sé, no sé si estén en condiciones tan deprobables como estábamos nosotros, como para buscar un acercamiento con federación. Ojalá, ojalá que esta experiencia haya dejado un lazo de comunicación y de apoyo mutuo para que no se tenga un conflicto similar.